Y Busta tiene su revancha porque recibe de izquierda, quiere profundizarse, quiere meter en el área, buena gambeta sobre el verti, se le pegó el arco, Díaz, se le acabó, gol, 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 gol del EFE. Dudó el arquero, se le escapó Yo ya iba a decir, este Busto tomó una mala decisión Pero le pegó con cierto veneno, con cierta rosca la pelota Entraba en roda, entraba Lobianco Díaz se quedó con ellos Y se olvidó de retener la pelota cuando iba Mancita Se le escapó y entró, pasó la línea de gol Y así, así Def se pone arriba en el marcador Busto, 32, Def 1 Oh, los han de cero Está parado como último hombre, Soranzo, desde la jugada anterior Abre sobre, colector izquierda, recibe Nadal Tiene marca del Pitu Gómez Nadal y el envío alto, largo, paralelo para roda Roda la baja con zurda Se cayó y que lo marcaba, que era Corulo Pasa roda por el medio, Lobianco, 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 Lobianco Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Lobianco, Lobianco, Lobianco Revancha para roda que se había morfado un par Él hizo la jugada, la bajó, la aguantó Aprovechó que trasabilló su marca, que era Corulo Y le puso el centro El que Víctor Hugo dice que es el de la muerte Fue el de la muerte nomás, porque con un toque de distinción Suavecito, Lobianco la acomodó sobre la salida de Díaz Cuarenta y dos, Lobianco De F2 Las han de cero Justo la jugó corta hacia atrás para Nadal Nadal la acomoda con zurda Tiene todo el tiempo del mundo para tirar un buen centro Lo tiró el segundo palo, cabecío ¡Gol! 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 De Pizarrón De Pizarrón Puto la movió para Nadal Tenía todo el campo de los Andes para tirar un buen centro Y qué bien, le pegó al segundo palo Solo Toranzo, solo Toranzo Cruzó como dicen los manuales De cabeza contra pierna del arquero Y Defe, golea en cuatro del segundo tiempo Toranzo, Defe, tres Los Andes, cero Le va a pegar desde la izquierda a Sandoval Otra pelota que va a caer en el área de defensores Sobre el primer palo, Gino Clara Sobre el punto del penal Viene entrando el ingresado Martín Rose Va también Corulo Centro para Corulo La peinó, aparece Nieva por el segundo palo ¡Gol! De los Andes ¡Gol! De los Andes Pablo, Nieva apareciendo por el segundo palo Desconcentración en una pelota parada Cosas que no deben pasar Empaña un poco esta victoria parcial Ha descontado Nieva En catorce de juego Ahora de F3 Los Andes, uno ¡Gol! 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 ¡Gol!